Los Blessings en Tibia son un medio de prevención en caso de morir, ya sea en manos de un monstruo fuerte o en manos de algún jugador que hubiera querido matarte. Estos Blessings o bendiciones evitan que tu equipo caiga a la hora de morir y también reducen considerablemente la pérdida de tu experiencia y skills. Existen 6 Blessings, cada una de ellas te aporta un cierto porcentaje de retención de ítems, de pérdida de experiencia y de skills. 6 Blessings están disponibles para los Premium, pero solo 5 para los Free Accounts, esto es porque una de las Blessings se compra en una área premi. El costo de las Blessings es el siguiente, si tu personaje es nivel 30 o menos, tus Blessings costarán 2000 monedas de oro cada una, pero si eres más de nivel 30, cada Bless te costará 200 Golden Pieces más. Es decir, si eres nivel 31, cada Bless te costará 2200, si eres nivel 32, cada Bless te costará 2400. Después de nivel 120, todas las Blessings te costarán 20000 monedas de oro cada una. Ya una vez dicho todo lo anterior, ¿qué te parece si vamos a los lugares donde obtendremos nuestras Blessings? El primer Blessing que conseguiremos se llama The Spiritual Sheldon. Para esto iremos al sur de Thais y buscaremos al NPC llamado North. Este NPC se encuentra en el Templo de las Flores. Una vez ahí tenemos que subir al segundo piso y al saludar al monje le diremos el nombre del Blessing. Después él nos preguntará si estamos dispuestos a pagar. Una vez diciéndole Yes, él nos dará la bendición y estamos listos para ir por el siguiente Blessing. El segundo Blessing que conseguiremos se llama The Embrace of Tibia. Este Blessing nos lo da el NPC llamado Humbray, el cual se encuentra al norte de Carlin, por lo tanto iremos hacia allá. Una vez saludando al NPC le diremos el nombre del Blessing y después nos preguntará que si estamos dispuestos a pagar. Le diremos que sí y seguiremos nuestro camino por el tercer Blessing. El tercer Blessing que conseguiremos se llama The Fire of the Suns. Este Blessing se consigue al sur de Avidendriel con el NPC llamado Edala, el cual se encuentra en la Torre del Sol, una torre que está exactamente al sur del Depot. Después de saludar al NPC le diremos el nombre del Blessing y él nos dirá si estamos dispuestos a pagar y por supuesto le diremos que sí. Cabe mencionar que el NPC se encuentra en el último piso de la Torre del Sol. El cuarto Blessing se llama The Spark of the Phoenix, este Blessing está dividido en dos partes, es decir que tenemos que ir con dos NPCs distintos. Empezaremos desde el Depot, primero iremos con el NPC llamado Cawil, el cual se encuentra un piso abajo y hacia el sur del Templo de Cazordón. Una vez ahí, después de que lo saludemos le diremos el nombre del Blessing y él nos preguntará que si queremos el Bless. Obviamente le diremos que sí y procederemos a buscar el siguiente NPC. El otro NPC se llama Pydar y se encuentra justo al norte del Templo de Cazordón. Ten un poco de cuidado, pues tendrás que pasar por algunos campos de fuego para poder llegar a él. Una vez llegando con él, le diremos el nombre del Bless y finalmente le diremos que sí para ir por nuestro siguiente Bless. El quinto Bless es solo para Premium Account y se llama The Wisdom of Solitude. Este Bless nos lo vende el NPC llamado Eremo, el cual por cierto se encuentra en la isla de Eremo. Para ir a la isla de Eremo deberemos tomar el barco de dron y decirle al capitán que nos lleve a Cormaya. Una vez en Cormaya, le diremos al capitán del barco que nos lleve a Eremo y finalmente estaremos ahí. Una vez ahí, saludaremos al NPC y le diremos el nombre del Bless y él nos preguntará que si lo queremos. Le diremos que sí y volveremos a cualquier templo de cualquier ciudad para la última Bless. El sexto Bless que conseguiremos se llama Twist of Fate. Se puede comprar en cualquier NPC de cualquier templo, ya sea en zonas Free o Premium. Lo único que haremos será decirle el nombre del Bless y él nos preguntará que si lo aceptamos y le diremos que sí. Listo, ahora estamos completamente protegidos en caso de morir. Los Blessings son hasta ahora la medida más eficiente para proteger tu experiencia, tus skills y tus ítems. Cabe mencionar que el Blessing Twist of Fate es para PVP, es decir, si alguna persona te mata solo perderás ese Bless, pero si mueres por monstruos perderás todos los demás Blessings excepto esta. Espero que este guía sea de tu ayuda, también espero que no mueras mucho, pero de ser así estaré seguro de que estás protegido con estos Blessings. Por hoy es todo, recuerda que a mí me puedes seguir en Facebook o Twitter y los links los encuentras en la descripción del video. ¡Hasta luego! Que tengas buen día, buena tarde o buena noche. ¡Hail Tivia! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!